hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hacer un vídeo hoy de preguntas y respuestas que son como un poco más interesantes e incómodas y bueno pueden hacerlas si quieren con su pareja con amigos como para conocernos mejor como preguntas así como para matar el aburrimiento o sea si no tienen nada que hacer pueden hacer esas palabras y se pueden conocer mejores cosas así como que preguntas así extrañas que son como que poco comunes de la primera pregunta qué preferirías tú para ir de nuevo o usar tacones varios de nuevo yo soy de nuevo no bueno a mí no me dolió para nada dar a luz o sea yo tuve un parto natural y para mí no fue nada traumático no me dolió más bien lo disfruté bastante sí claro un momento que fue difícil pero yo de usar tacones no tú dices usar tacones todo un día no yo no puedo usar tacones de hecho no suelo usar tacones sólo como para momentos especiales y me llevo que si una sandalita por allí guardadas porque no sé no me gusta nunca sé usar tacones así que prefiero parir de nuevo ok la otra qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en tu vida bueno no sé pero yo soy súper bueno en mi país es patuleca yo soy demasiado patuleca siempre me caigo de hecho tú sabes que siempre me caigo siempre me tropiezo y bueno me he caído muchas veces o par de veces en medio de varias personas pues o sea en plena calle que se yo me cuantas veces no me he caído yo en plena calle caminando con gente y me voy yo de boca así que siempre me falta eso dios mío ok cuál es la palabra más común que tienes en tu vocabulario náhuara náhuara y tú cuáles datos coño creo como coño creo que los dominicanos dicen mucho coño o sea como más coño así como náhuara o algo así pero yo siempre digo náhuara que es esto náhuara siempre digo náhuara bueno creo que la mayoría de los venezolanos le decimos muchísimo más a palabras ok hay algo de mí que siempre te hace reír bueno si él es como muy ocurrente hace como muchas payasas hace muchas cosas chistosas pues o sea hace como dicen ah esto es que él dice muchas palabras chistosas o sea como que sobrenombres así o sea unas cosas que se inventa demasiado como yo digo que es esto eso es lo que me parece chistoso decir tenemos cinco sentidos si fueras a perder uno cuál fuera de esos no sé yo creo que oler o tocar bueno no sentir no no sé yo creo que oler oler si dios te diera el poder de saber una cosa de tu futuro que le preguntarías mmm bueno creo que nada porque la verdad no me nunca he sido así de tener como que ese afán por el futuro como que hay que va a pasar en realidad realmente yo no pienso casi en el futuro o sea en el sentido de que no me no digo hay como que me estresa no simplemente trabajo por lo que quiero y bueno sé que más adelante yo veré en un futuro los resultados de mi trabajo hoy en día pero nunca tengo así como que ese afán de querer saber ay como que hay que pasar en un futuro hay que pasar en unos años hay donde estaría no de verdad no tengo como que ese afán simplemente trabajo por lo que quiero y ya yo sé que los resultados van a ser buenos pero no me no tengo como que esa cosa ay mi futuro mi futuro si pudiera meter a una persona en la cárcel a quien sería bueno a maduro y a todas sus comitivas a todos ellos obviamente pues pienso que todos los venezolanos dijéramos lo mismo bueno que es lo más loco que tu has hecho por amor? esa es una buena pregunta porque yo creo que lo más loco que he hecho por amor fue todo lo que hicimos juntos es como que atreverme a como comenzar una vida hacer una vida con una persona que realmente no conocí entre comillas porque uno no se conoce un par de meses que fue lo que nosotros duramos así como de novio y creo que eso es lo más loco y arriesgado que he hecho en mi vida pero gracias a dios todo salió perfecto pero si como que me arriesgué mucho en eso eso es lo más loco que he hecho ok última pregunta si tuvieras que abrazar a alguien en este momento a quien sería? a mi mamá a mi mamá a mi mamá la abrazaría pero pronto pronto ahora voy yo con las preguntas que les voy a hacer ayer y vamos a ver que dicen cuáles son las 5 cosas que más consumes en una semana osea de comida yo creo que porque él es vegetariano no sé si sabían pero él se mentira él no come carne el pollo ya me agitó el pollo ya me agitó el no come ningún tipo de carne la dejaban por un tiempo y él bueno lo digo que que es lo que más come arepa zanahoria y brócoli él solo come arroz con vegetales él no come ningún tipo de carne ni pollo ni res ni cerdos nada por un día en diciembre si en nochebuena bueno va a comer eso pero él no come carne así que bueno yo creo que lo que comes más es arroz y vegetales y arepa pues y bueno arepa huevo también como huevo exactamente si te eligieran como presidente de un país que serían los primeros que harías en tu primer día de mandato una fiesta para el pueblo bueno yo creo que lo primero que haría es como que darle un bono ajá si te dieran elegir entre dos regalos cuál escogerías un viaje o un carro así un carro que más quieras un carro un subaru yo elegiría un viaje la verdad yo elegiría un viaje porque un viaje porque en serio digamos que ya se pasa pero un carro cualquier carro funciona cualquier carro anda en cambio un viaje te quedan como memorias te quedan recuerdos pero en el subaru un carro tu puedes hacer muchos viajes claro no pero estamos hablando de europa como que viajes así como que extraordinarios son como recuerdos ahorro trabajo y pago un vuelo a europa y me vuelvo a europa yo prefiero el viaje a europa yo no menciona dos apodos que te hayan puesto en tu adolescencia o en tu infancia bueno ovejo ay mi ovejito es bonito ese apodo ovejo 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 amarillo ovejo ovejo este pero los mas así que me desean en la escuela en el colegio o mis amigos es Vicky Tojis también me dice una amiga pocas personas pero a mí me gusta que me digan Tojis Tojita ¿Qué es eso Toyo? ¿Qué es eso? Es como un apodo que le ponen a las victorias, pero es que nunca me ha gustado, me parece tan feo Toyis Toyana Toyita Ay no, yo odio que me digan así, no me gusta, nunca me ha gustado Y mis amigas saben que nunca me ha gustado porque siempre de chiquitas dicen no me digan así No me digan así, ya siempre me dicen así Varias amigas, primas, me dicen Toyita o Toyi o Vicky, Vicky se me dice todo el mundo Pero en realidad, ah bueno, y los apodos que me tiene mi papá, que son personales en Uruguay ¿Y lo que te digo? Ay lo que tú me dices Ah bueno, él me dice muchos apodos como mi coquito, mi caracolito, mi guandulito, ¿qué más? Ya, 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 esos son privados también Pero hoy también me dice muchos apodos, pero así como comunes que todo el mundo conozca Vicky, que me dice la mayoría de las personas, todo el mundo Y Toyis algunas amigas, pero de resto yo no tengo otros apodos así extraños Mi hermana sí tiene un apodo que yo creo que toda la paz de la tierra la conoce por ese nombre De hecho, hay muchas personas que no se saben el nombre de mi hermana, sino que se saben ese apodo Que es Lolo ¿Tú no sabías que a Valeria le decían Lolo? Bueno, Lolo A Valeria le dicen Lolo Yo no sabía que a tu mamá le decían Lolo No, a mi hermana le dicen Lolo O sea, toda la familia, amigos, universidad, o sea, todo el mundo la conoce como Lolo Y ella se llama Valeria Eso sí me parece que es un apodo porque es increíble como que de Lolo a Valeria no tiene nada En cambio Vicky, a todas las victorias o a la mayoría le dicen Vicky Pero en tu país Ah, bueno, en mi país, pues no sé acá ¿Qué es esto? Este no, no sé acá Pero... Este... a Valeria, mi hermana, le dicen Lolo Pero bueno, creo que esto ha sido todas las preguntas de hoy Espero que les haya gustado Sí, y pueden poner también en su comentario un apodo que a ustedes le hayan puesto de pequeño Pongan los apodos que le hayan puesto que sean así como que locos, extraños, como el de que les dije de mi hermana que se llama Que le dicen Lolo Bueno, yo nunca a ella le llegué a decir Lolo Nunca, nunca Nunca le digo Lolo y jamás le dije Lolita 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 Pero Lolita se llama Pero ajá, este... creo que eso es todo No olviden suscribirse Y... Dejen en sus comentarios los apodos que están así súper locos Creo que hay algunos que son comiquísimos Como decir que ovejito, ovejito Ovejo 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 Pero bueno, está bien Nos vemos en la próxima Bye Fíjense Música 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 Música